¿Qué es el partido de México? ¿Qué es el partido de México? Los que están normalmente en mundiales, en menores y en mayor y también en femeninas, claro que lo sabemos, claro que son los favoritos, que en el papel ya ni siquiera nos tendríamos que presentar. ¿Qué es el partido de México? 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 Sé que ha sido difícil ahora por los costos, pero en serio los muchachos se merecen ese apoyo. Confíen en ellos, que ellos se lo han ganado a pulso el estar ahí. Nadie les ha regalado nada. Cuando la cosa se puso difícil, ellos siguieron creyendo en nosotros, siguieron creyendo en la posibilidad de hacer historia. Y bueno, ahora estamos en el partido que queríamos estar, llámese como se llama el rival, estamos ahí y tenemos la posibilidad de buscar hacer historia.